Kansu, ya la escuchaste. Vámonos. No, Sera, no me iré sin ninguna respuesta. Me estoy volviendo loca aquí. Por favor, dígame algo. Está bien, no trataré de entrar. Solo dígame alguna información. Señorita, dígame algo. No puedo, por favor, deja de insistir. Al menos dígame si salió de terapia intensiva. Ah, Ferija está aquí. Ferija. ¿Ferija? Ferija. ¿A dónde se fue y por qué? ¿Alguien dijo Ferija? ¿Ferija? No, no escuché eso, dijeron Selija. Anda, Kansu, vámonos de aquí. No, Sera, me quedaré aquí hasta que sepa algo. No, no escuché. No, no escuché eso. No, no. Gracias.